Mi nombre es Juan Diego. Mi nombre es Ángela. Bienvenidos al curso ADN Docente Continental. En la Continental sabemos que ustedes, docentes, son fundamentales para el éxito de los estudiantes. Es por eso que hemos preparado este curso de ADN para ustedes. En este video te contaremos el recorrido del curso y las herramientas que tienes para poder participar. Es un curso corto. Estimamos que alrededor de dos horas podrás completar todas las actividades planteadas. Primero vamos a conocer las dimensiones del ADN en el docente continental. Luego profundizaremos en cómo desarrollar más empatía en nuestras actividades diarias. Y finalmente tenemos comportamientos que nos van a permitir materializar el ADN dentro de nuestras aulas. Así es Juan Diego. Nosotros creemos en el aprendizaje basado en las discusiones grupales y en la reflexión. Es por eso que tenemos dos foros. El primero que corresponde al mapa de empatía donde podrás comentar y compartir las experiencias con los demás docentes. Para participar en el foro, ingresa en el curso y selecciona la opción del foro. Para el mapa de empatía, descárgalo, complétalo, compártelo, haciendo clic en Responder. Luego mira las opiniones de tus colegas y coméntalas y opina para que puedas fortalecer las experiencias. Esperamos que disfrutes del recorrido del curso y que sea provechoso en tu labor como docente. Bienvenidos. ¡Gracias! Gracias.